Hola amigos de Youtube, perdón por el ruido Bueno, vamos con lo que vamos Voy a enseñar mi dibujo que acabo de hacer en este cuadernillo que me he encontrado Lo tenía por ahí y me lo he encontrado y he dicho pues ¿Por qué no utilizarlo para dibujar con manipulín? Primero os voy a enseñar, es gris con estampados de copos de nieve Plateados, esto es plateado como con purpurina No mancha nada Las anillas son así como dobles pero están muy bien Esto es igual que lo de alante Me lo compré en el Ikea y bueno me parece que está muy bien No me acuerdo cuando me costó porque ya hace muchísimo tiempo y lo tenía ya Y bueno esto es lo que acabo de dibujar Creo que me ha quedado bastante bien Ahí pone Rainbow Dash Yo creo que me ha quedado bastante bien Tanto que creo que es mi mejor dibujo Es Rainbow Dash Sí, soy yo Pero está como en la gala Creo que me ha quedado bastante bien No es un tutorial Pero os voy a enseñar los colores que utilicé Los colores que utilicé A ver, este Que hay dos amarillos Que hay dos amarillos Pues este es como para esto Esto de aquí del disfraz Es decir, la raya esta Esta raya pequeñita en un círculo Y este mechón de pelo Eso es lo que he hecho con este amarillo Clarito, más clarito Este segundo amarillo que la cámara parece más naranja He hecho He coloreado, vamos Los zapatos Que más o menos es un dorado El redondelito ese de por donde se le da la ala Y esto de aquí Y eso es lo que he hecho con Este amarillo Ahora con el rojo Pues he hecho la línea esta La última Bueno, esta goma En la cámara no se aprecia muy bien Tiene rojo Y este naranja Lo he mezclado porque no era un color muy eso Bueno, ya vamos con los dos Esto es rojo Y esto es este naranja Y este naranja La cola es que no llevaba rojo Pero bueno Vamos con el siguiente color Con este morado Aunque parezca más oscuro He coloreado esto Y esto Y después he coloreado este mechón Este color que es un rosa Pálido Que es el de los ojos Y no he coloreado nada más con él Solo para los ojos Con el verde que he coloreado Pero esto Y esto Y ya está Vamos con los dos azules Si os dais cuenta Son muy parecidos Pero tiene una pequeña diferencia Mirad Este es un poco más claro que este Lo he usado para el cuerpo Y este Aunque parezca que son exactamente iguales Es este Son bastante oscuros Tengo azul mucho más oscuro Pero yo creería No que se diferencien O sea, no que fuera muy Que saltaran un color a otro tan eso ¿Sabes? Pero bueno Y bueno Las letras de Rainbow Dash Las he hecho con el color del cuerpo Me parece bastante bonito Y como veis está entero blanco No tengo nada más Solo este dibujo Y este cuaderno ya os lo he dicho Y lo voy a dedicar Solo para esto Así que bueno Espero que les haya gozado Y bye